Yo soy el Caliche exclusivo, siempre a mi gente, la gente de Otamalo, Cotacachi, grandes artistas nacionales e internacionales, estamos disfrutando. Un gran amigo también por aquí, por favor, sonríen a la cámara, el señor Roberto de la Torre también, así, Zaday Fields. Aunque ustedes no me creen, 45 mil seguidores. Ahí, saluden por favor a las cámaras, una producción más así de Zaday Fields. Ojos para el mundo también, así estamos festejando lo que es el Poker Fest, Cicaretuta 2000. ¡Veinticuatro! ¡Vamos con música! ¡Vamos a bailar! ¿Qué tal si le repetimos esa que dice puras mentiras? ¿Cuántas han mentido y cuántas han mentido? Esa bonita cumbia que a veces, también yo, a veces a mi DJ solicito esa canción, hasta yo me pongo a bailar porque estos buenos recuerdos de esa buena música al exilio del señor Kuni Pineda. ¡Vamos adelante! Bueno, pues muchísimas gracias por ese aprecio. Jamás pensé, de repente dije, Chokta no les va a gustar, ¿no? Si no hubiera traído más repertorio. Pero lamentablemente tengo como seis temitas nomás. Voy a repetirlo como dijo, ¿no? Bueno, vamos a complacer a nuestro animador. Claro, mentiras, puras mentiras. ¡Póngale, señor DJ! Pero a ver, ¿dónde están mi gente? ¿Dónde están las que creen en el amor verdadero? A ver, ¿dónde están? ¡Sí, sí, sí! A ver, ¿dónde están las mentiras, no? Ese sonidito, ese sonidito que pasa. Aquella noche de amor, de pasión que vivimos tú y yo, Mejor has de amar, amar de verdad, mentiras, nada más. Y a pesar que te sigo queriendo, trataré de olvidarte. Y a pesar que te sigo queriendo, trataré de olvidarte. ¿Se podrá olvidar? A ver, a ver, ¿qué hacen los malos los que se han olvidado de las novias, de novios? A ver, ¿qué hacen los malos? ¿Qué hacen los malos? ¡Que viva Cotama! ¡Eso sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Aquella noche de amor, de pasión que vivimos tú y yo, Mejor has de amar, amar de verdad, mentiras, nada más. Y a pesar que te sigo queriendo, trataré de olvidarte.